Categóricamente negó cualquier intromisión como hermano en las decisiones que adopte el alcalde de Guaraza, Alberto Espinosa Cerrón, y sobre todo en alguna gestión a favor de proyectos para las municipalidades distritales. Algunos guaracinos son hipócritas, porque bajo la premisa el hermano, el primo, el amigo, no son frontales de decir Arturo Espinosa o cualquier otro nombre, para evitarse una querella, porque lo único que hacen es, como en temporadas pasadas, como en gobiernos pasados, difamar, difamar, difamar. El señor Javico Robles, alcalde de Olleros, ¿a quién está despotriendo? ¿Por qué no dice nombres? ¿Tendrá miedo de que le hagan un juicio y que después lo vacuen? ¿Usted va a actuar legalmente? Por supuesto. Si existiese, si tú tienes alguna afirmación donde diga Arturo Espinosa es, por supuesto que lo voy a querellar y haría que lo saquen de esa municipalidad, pero se cubren bajo la premisa el hermano y no dan nombres específicos. Asimismo, Arturo Espinosa Serrón expresó que discrepa con su hermano, el alcalde, en el contrato de personal. Sin embargo, no tiene injerencia alguna en sus decisiones que respeta, pero no comparte, puntualizó. Hay un 10% de Renovación Acachina trabajando en la municipalidad o 5%. Yo fuese el alcalde, yo pondría, y lo digo abiertamente, 50% porque Renovación Acachina ganó las elecciones y el resto técnicos. Pero no lo hacen. Y respeto, aunque discrepo, es más, estoy discrepando con el alcalde, quien es mi hermano, sí, pero lo discrepo abiertamente con él porque él no es de esa premisa, yo sí la soy, yo soy más partidarista en ese sentido. Y sí, creo que le correspondería Renovación Acachina. Pero eso es una función del alcalde. Yo no me puedo meter absolutamente y ni me meto en... Habré ido a la municipalidad cuatro veces, alguna oportunidad de saludarlo, alguna oportunidad de hablar algún tema personal. No hay intromisión de ninguna índole. De ninguna índole. Y yo exhorto a que alguna persona que tenga alguna denuncia concreta contra mí, me la diga, me la haga saber, o que vaya a la fiscalía y que la presente.